¡Suscríbete al canal! Recuerdo perfecto el momento que marca mi vida, el momento que construye Alemón que ustedes conocen hoy. Y bueno, ya pasaron muchos años y todavía me sigue generando emoción. Pensé en la empresa. Empecé a fomentar una empresa porcícola, averigüé cuánto costaba una marrana, costaba 760 pesos de esos pesos, todavía no se le habían quitado los ceros. Ahorré 10 pesos por 76 días que no fueron diarios. Tuve una marrana, 2, 3, 5, 10, una tienda de abarrotes, una carnicería. Vendía Mary Kay, lo que me sé maquillar lo aprendí. Ay, perdón, creo que ya hice promoción, pero bueno, vamos a corrar derechos de marca. Vendía productos de belleza a domicilio. Lo que me sé maquillar lo sé porque vendía productos de belleza a domicilio. Y logré una mesa en el mercado. Por la mesa en el mercado me metí a la política. Señores, gracias por estar con nuestro programa de Café con Sabarán Amargo con, de veras, ingeniero David Apisán. Ingeniero, la verdad, no sé, estoy a punto de llorar y que de verdad, una niña, una niña desprotegida, una niña de 12 años, su primer maranito. Ingeniero, Ingeniero, qué sensibilidad, qué gente luchadora, Ingeniero, de verdad, qué Benito Juárez, ni qué nada. Por favor, esa pobre niña desamparada logró llegar y joder a Yucatán tanto y pobrecita, ahorita se quiere reivindicar. No, 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 al escuchar ayer, de veras, Ingeniero, esas palabras tan motivadoras de cualquier ciudadano, que no importa que su tío sea, había sido gobernador para lograr lo que hizo. Es comedor, Ingeniero, es comedor como esa pobre mujer, con sus pobres ternitos, con la pobre que hizo que su sobrino sea un latifundista, logre llegar a donde llegó. Inge, qué vergüenza, de verdad, esa es la nueva división de Movimiento Ciudadano y de plano. Ahora sí es Movimiento Ciudadano más de lo mismo, qué vergüenza, Ingeniero. Buenos días, Inge. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan cada semana. Pues sí, la verdad es que teníamos varios temas que platicar, a ver si nos alcanza el tiempo. Queríamos hablar un poquito de las elecciones en Coahuila e Hidalgo y un poquito también sobre el tema del general Cienfuegos, pero obviamente no podemos dejar pasar el tema que creo que está en este momento retumbando, podemos decir, en todos los ámbitos de la política. Aunque yo diría que locales, Yucatán nada más, ¿eh? Sí, o sea, se le está tratando de dar un carácter nacional, pero pues esto, obviamente, si alguien nos hace ruido en el ámbito político, es definitivamente a los yucatecos. O sea, la señora, pues bueno, hay que reconocer que es muy hábil en el arena política, se vende bien, trae un discurso conmovedor, muy bien, muy bien estructurado. O sea, ayer vimos varios videos. Pero lloraron todos, Inge, dice cómo estaban llorando. O sea, o sea, dices, oye, la senadora Patricia Mercado, no sé, no entendían. Lo que pasa es que no recuerda que ese discurso es la que Ivonne, cuando quiso ser candidata a presencia, es el mismo choro que se echaba. Una pobre niña desvalida. O sea, de verdad. Sí, sí, este, la verdad es que, pues bueno, ayer vimos un par de videos, uno donde ella habla frente al monumento a la patria, que obviamente es una pieza icónica de la ciudad de Mérida y del estado de Yucatán. Oye, Inge, y su video no hubiera sido mejor, que lo hubiese hecho en Yashkabá, o lo hubiese hecho mejor en el museo de, había sido más creíble, ¿no? Esos dolores icónicos y representativos de ella, ¿no? Sí, no, bueno, hubo muchas peticiones en las redes de que hubiese usado otros escenarios, como el Gran Museo del Mundo Maya, o tal vez el famoso paso deprimido, o como bien dices, el monte de Yashkabá, en donde hay unas ruinas muy nuevas, porque pues son ruinas de hace apenas unos 10 años más o menos, pero pues que ya, pues de alguna manera ya forman parte del acervo histórico del estado de Yucatán, ¿no? Para bien o para mal. Y luego, pues esa presentación en la Ciudad de México, en un montaje, como hemos hablado, de los famosos performances, ¿no? O sea, con puras mujeres y solamente el presidente de Movimiento Ciudadano, que la verdad parecía que estaba contratando a, no sé, a Michael Jordan o al Papa Francisco, no sé, digo, nunca había oído una persona deshacerse tanto en elogios por otra, de una manera tan impresionante, diría yo, casi, casi impresionante, ¿no? Por no decir, este, acaramelado, bueno, no sé, y todas las otras, me imagino que son diputadas, senadoras, que hoy ya militan en este partido, y que, y que, y que, pues, bueno, todas también se desvivieron en halagos, en bienvenidas y todo, y, 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 bueno, o sea, vamos a ver cuánto tiempo dura el amor, ¿no? Porque, pues, además, digo, no, no tengo nada contra las mujeres, pero sé que, además, entre ellas, pues, se, las cosas se manejan de, de manera muy diferente, ¿no? A ver cuánto les dura el amor, la verdad, no sé si realmente conocen a la señora, o si les vendió muy bien el, el discurso, ¿no? Eso de, eh, las lágrimas, eh, que vendía productos de belleza y toda su, toda su carrera. Mary Kay, era Mary Kay, además, dijo, perdón, o sea, ella dijo, recuerda, ese maquillaje, bueno, el maquillaje, entonces, de la política, el maquillaje que siempre ha hecho yucatecos, lo aprendió desde niña, o sea, es, híjoles, es interesante cómo su maquillaje, toda la basura que trae ella, lo aprendió desde niña. Y la verdad es que, bueno, muchos creen que esto va a tener repercusión a nivel nacional, y yo, la verdad, tengo mis dudas, porque, porque realmente, bueno, está llegando ella, por principio, a un partido chico, ¿ok? Un partido que es, propiamente ha sido un satélite o un apéndice del PAM, eh, a pesar de que, pues, tiene, tiene dirigentes que en su momento fueron, fueron priistas también, como el caso de Dante Delgado, que es otra cosa que yo no me explico, porque hay un presidente, pero el que manda es Dante Delgado, entonces, pues, yo no, 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 no entiendo realmente cómo está, cómo está la organización de ese partido, ¿no? ¿Cómo está ese business? ¿Cómo está ese negocio familiar? ¿No? Pero al final de cuentas, este, bueno, yo creo que a nivel nacional, pues, se supone que la señora va a ir a recorrer todo el país, buscando membresía para este partido, y a ver si es cierto, aquello de los dos millones de firmas que recolectó cuando quiso hacer campaña como candidata del PRI a la presidencia, todos vimos aquel otro espectáculo, porque no, no lo podemos llamar de otra manera, donde se apareció en las oficinas del PRI nacional, con, 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 con unas carretillas, con unas carretillas, este, y, 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 y no sé cuántos cientos de cajas, que muchos dicen que eran cajas vacías, ¿no? Porque, pues, pues, la verdad, nadie se atrevió ni siquiera a abrirlas y a contarlas, pero ella sabe montar muy bien estos espectáculos, la verdad, hay que, hay que reconocer, creo que sí, su, su relación estrecha con, con la escuela de, de, de actuación de Televisa, este, pues. Aprendió muy bien, aprendió muy bien, aprendió muy bien. Y rindió frutos, ¿no? Y luego las otras, las otras diputadas o senadoras llamándole doctora, pues, para lo mejor doctora corazón, ¿verdad? Porque, no, no. Bueno, en fin, una cosa que, 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 para mí, otro show político que, la verdad, ofende la, la inteligencia del ciudadano, ¿no? O sea, verdaderamente, para el ciudadano común y corriente, este tipo de cosas no las podemos tomar más que de manera ofensiva, ¿no? Porque nos quieren vender cosas como si fueran la octava maravilla y, y no caemos en la cuenta de que si seguimos auspiciando la partidocracia, ¿no? O sea, si le seguimos, seguimos empoderando a los partidos, como si los partidos, eh, o sea, como si el ciudadano dependiera de los partidos y no los partidos dependieran del ciudadano, ¿no? O sea, realmente es una cosa que, 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 que llama la atención, ¿no? O sea, y bueno. O sea, ¿qué van a hacer? Oye, no. Ellos hablaban pestes del bomb, y hoy resulta que es su jefa. Está interesante saber si tienen vergüenza esas dos, o esas tres, para quedarse, ¿no? O sea, lo, 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 la famosa disciplina partidaria, ¿no? O te, o te alineas, o te vas, ¿no? O sea, parece ser que las, las, las diputadas locales, eh, la, la señora López Escofier y la señora Romero, pues, eh, primero habían dicho que si ella llegaba, ellas se iban, pero a la primera de cambio. Y luego, pues, ahora vemos que siempre no, que a lo mejor sí hizo cosas buenas y todo. Y, pues, eso es lo que nos dice, ¿no? Que nos dice que, pues, eh, las famosas, este, o te alineas, o te vas, ¿no? Y, 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 pues, no sé si las, las señoras, este, que, que en su momento fueron panistas, según entiendo, no sé si les daría pena o, o vergüenza tratar de regresar al pan. Y la verdad, pues, ya no vemos otro partido donde más se puedan ir, porque también, pues, normalmente han despotricado contra el PRI y contra Morena, y, pues, definitivamente, pues, no, no, no le veíamos. O sea que, pues, no les quedó más remedio que meterse, como dicen, la cola entre las patas y, y aguantar, ¿no? A ver qué pasa. A ver, como te digo, ahorita todo es, todo es, todo es sobre hojuelas. Lo interesante de acá, es que este moñito naranja está muerto en Yucatán. Ellos lo mataron, ellas no mataron, moñito naranja. Por eso, bueno, si han demostrado que no son inoperantes y que no sirven para nada, y bueno, pero bueno, su gente que tampoco sirve, va a querer poner a su gente, guiñero. Sí, por eso, pero bueno, tú dices, lo mataron, pero por el otro lado, yo diría, lo mantuvieron vivo, aunque sea una velita prendida, pero, pero era, eran la cara del Movimiento Ciudadano, y ahora, pues, todo indica, van a ser totalmente desplazadas, ¿no? O sea, ya llegó la que va a mandar el Movimiento Ciudadano aquí en el estado de Yucatán, y su fuerza, pues, seguramente se va a centrar en, 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 en convencer a PRIistas de que se pase de ese lado. ¿Con qué? Con, con la intención de convertirse en la segunda fuerza política del estado y arrebatarle ese lugar al PRI. No veo, bueno, conociendo. No creo que, eso sí es claro, no creo que sea, pero mira, y sus sueños. No, mira, ojalá y no suceda, porque, porque entonces la balanza se iría totalmente de un solo lado, pero, por otro lado, también va a ser muy interesante ver la relación que ahora Movimiento Ciudadano, de ser un apéndice, si de casualidad el día de mañana logra tener más diputados que el PAN en el, en el Congreso, entonces, el, la señora es la que le va a empezar a, a poner condiciones al, 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 al gobernador Mauricio Vila, ¿no? Entonces, eh, la cosa se pone muy, muy interesante. Primero vamos a ver si el PRI es capaz de, de, vamos, de resistir la embestida de, de lo que se está viendo venir, que es una, una deserción masiva de, de, de PRIistas y bonistas que, que seguramente seguirán a, a la señora ahora en su nuevo partido. Oye, lo que acaba de decir está interesante. Entonces, vamos a ver, vamos a ver gente muy decente, gente con una trayectoria limpia, a favor de los ciudadanos, eh, que han estado con Ibon, como es Ulises Carrillo, como es Sergio Cuevas, Jorge Canol, War, Warner, Walter, vamos a tener, este, como se llama, eh, Alejandro Cuevas. O sea, gente decente que estuvo con el gobierno de Ibon, la vamos a ver ahorita de naranjas. De verdad, qué bueno, qué bueno por ese partido que, que va a ser, eh, gente muy decente, gente que no transó, gente con un perfil ciudadano de honorabilidad. Ah, a Esma Bazán, lo va a hacer en el área cultural. Oye, está nutrido el movimiento ciudadano, dije, qué bueno, me da mucho gusto, eh. Qué bueno que eso se va para allá. Sí, bueno, bueno, no, no olvidemos que, bueno, definitivamente la señora basa su fuerza en el estado de Yucatán, ¿no? Y, y ya todo el mundo está especulando cuál es su, cuál es su tirada, cuál es su objetivo, ¿no? Eh, lo más seguro es que la hagan diputada plurinominal para, para lo que es el veintiuno al veinticuatro. Y luego, no creo que en el veinticuatro ya, ya quiera ir por la presidencia, sobre todo porque tiene a un, eh, Enrique Alfaro por delante, que seguramente no le va a, 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 a dar la importancia que le están dando los otros, ¿no? O sea, pero bueno, dicen también que, que podría buscar una, una senaduría por seis años, y entonces sí, en el treinta, buscar la presidencia. Es, son, son, son futurismos, ¿no? O sea, son, es futuriar demasiado, pero, pero plantea escenarios interesantes, porque sabemos que Movimiento Ciudadanos sin el PAN no es nada. Y sí, bueno, ya habíamos comentado de, de esa pugna de Calfaro, inclusive en el veinticuatro, quiere ser el candidato, no solo de Movimiento Ciudadano, sino de la alianza Movimiento Ciudadano PAN, porque de otra manera difícilmente podría contender con fuerza. La fuerza realmente la tiene el PAN, a pesar de que en este momento no cuenta con figuras muy notables. Y como hemos dicho otras veces, los están incubando, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso del gobernador Mauricio Vila. Pero, pero vamos a, vamos a ver este, este escenario, ¿no? Claro, claro, un poco futurista en el dos mil treinta. Imagínate que doña Ivonne llegue como candidata de una alianza Movimiento Ciudadano PAN. ¿Qué van a hacer los PANistas de, de, de Verge? Que, 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 que toda su, 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 su lucha de, 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 de décadas, pues la van a tener que, eh, concentrar en una figura que en su momento los pisoteó propiamente hablando, ¿no? O sea, eh, entonces plantea una serie de, 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 de escenarios muy interesantes. Y por otro lado, fíjate cómo, eh, el, el sistema político favorece a este tipo de personajes. Porque primero buscaría una diputación plurinominal. Porque, o es, me gustaría ver si la señora gana una elección. Porque para ganar una presidencia, por lo menos que gane una, una, una diputación en este momento. Ella dice que ganó la gobernatura limpiamente. Somos muchos los que pensamos que eso nunca sucedió. Eso en realidad fue un acuerdo. Se dio y se dio. Calderón y Salinas de Gortari. Porque no olvidemos que la señora es ahijada de Salinas de Gortari. Y quien la, y quien la maneja sigue siendo Carlos Salinas de Gortari. Entonces, allá es donde está el, el, el tejemaneje. De que no va a decir que el día de mañana los panistas tengan que aceptarla. Pero bueno. Pero, volviendo al punto. Oye, 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 pero lo importante es, lo más importante es, señoros políticos, señoras políticas, si ustedes quieren salir adelante, empiecen comprando su maranito. Si ustedes empiezan comprando su maranito, juntando diez pesos durante un mes, van a lograr llegar a ser joibón. No tienen por qué tranzar. No tienen ustedes. Y ustedes, gracias a ese maranito y a ese, esa mesa de mercado, ella se iluminó, dio la esperanza a favor de los yucatecos y de todo México. Y su vocación de servicio de tranza lo llevó a ser lo que es ella. Una naranja más. Sí, no, pues ya hablábamos de ese discurso que me consta, me consta que en otros lugares de la república convence a muchos, muchos compran ese. Los yucatecos, pues ya estamos de alguna forma vacunados contra eso porque ya sabemos quién es el personaje y cómo se conduce, ¿no? Sobre todo cuando ya fue autoridad. Entonces, pues eso ya no nos va a convencer seguramente a muchos yucatecos, aunque a otros tal vez sí, ¿verdad? Oye, oye, y Panchito Torres, ¿qué va a hacer que su jefa sea? No, no, no. ¿Qué va a hacer? Es que se pone, se pone, el ajedrez se pone súper complicado, Gerardo. Digo, se supone que Panchito Torres es gente de Ivón y al mismo tiempo hoy es el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI. El presidente, perdón, sí, el presidente del Comité Estatal del PRI. Entonces, ¿qué va a hacer Panchito Torres? ¿Se va a ir con su jefa y va a dejar plantado al PRI? ¿O va a seguir jugando una especie de papel de caballo de Troya, no? Y que desde esa posición aparentemente esté defendiendo los colores del PRI, pero por otro lado, pues esté sintiendo la presión de quien en alguna ocasión fue su jefa y a quien seguramente le debe muchos favores para que el PRI de alguna manera opere a favor de ella. Y no solamente a favor del Comité Ciudadano, sino más bien a favor de ella, porque te decía yo, ahorita la plurinominal ya casi, casi es bola cantada, ¿no? Pero bueno, luego vendría una senaduría y la senaduría sí hay que jugarla, la senaduría sí hay que salir a hacer campaña. Claro, como perdedora de segunda minoría, perdón, de primera minoría, pues nuevamente el sistema la volvería a arropar y la podría hacer senadora. Y eso parece ser el camino que la señora anda buscando. Pero bueno, luego se viene toda esa complejidad de diferentes actores como Panchito Torres, Mauricio Zahui, o sea, aquellos que en su momento se identificaron como perdienses y bonistas, que hoy todavía militan en el PRI, pero que va a estar muy interesante qué van a hacer, ¿no? O sea, van a seguir a su líder o van a mantenerse en el PRI, causando la suspicacia de aquellos PRIistas que se sienten realmente PRIistas y que los van a ver con recelo, ¿no? Entonces, eso plantea un escenario para Yucatán verdaderamente interesante, ¿no? O sea, un ajedrez político, pero de veras, como dicen, de grandes ligas, ¿no? O sea, y creo que nunca se habría puesto tan interesante la política aquí en el Estado, al grado que, pues, lo que pase en el resto del país ya poco o nada nos interesa, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé si quieras platicar más de... No, no, sí, es lo que Juan está escuchando porque realmente va a ser divertido, la verdad va a ser divertido, y más que nada va a ser divertido. Es un buen show, es un circo que no van a cambiar los políticos de hacer, en el cual, por desgracia, los únicos perdedores de ingenieros es la ciudadanía. Y eso es para mí lo... de verdad, o sea, es una pura vacilada de ingenieros. O sea, ¿cómo podemos hablar de ellos seriamente cuando ellos, ingenieros, de verdad son buenos payasos? A eso me refiero, o sea, simplemente, ¿cómo se les puede creer? Lo que hemos dicho, Gerardo, la partidocracia en su máxima expresión tiene secuestrada a la ciudadanía, ¿no? Por eso decía yo que ojalá que en las elecciones del 21, por principio, tengamos buenos candidatos, que los diferentes partidos nos presenten buenos candidatos, y por sobre todo buenos ciudadanos, ya políticos quemados y políticos que ya casi, casi tienen grabada en la frente la sed de corrupción, no van a jalar mucho. Es más, yo creo que si no tenemos una buena baraja de candidatos, lo que va a ganar es el excepcionismo en las próximas elecciones. O sea, es muy probable, porque ya la decepción del ciudadano está alcanzando límites verdaderamente sin precedente, ¿no? O sea, ya estamos hasta el copete de las mismas caras, de las mismas trequiñuelas, de los mismos procedimientos tramposos, etcétera. Bueno, es verdaderamente lastimosa la situación. Lo importante es, y de verdad, a ver, las chicas naranjas, esas dos mil y pili, cosa una, cosa dos, y Ana Rosa, ¿qué van a hacer? Eso va a ser, si va a tener la calidad moral, de verdad, para renunciar, o tener que tragarse todas sus palabras, aceptar a su nueva jefa, a pesar de lo mal que hablaron con ella, y de veras en política, como se dice, la política es el arte de comer caca, pedir más y decir gracias. Y esto lo vamos a ver en esas chicas superponedoras, que eso es lo más importante, dije. En ellas y en otras personas. Así es. Yo, como te digo, no olvidemos que el ciudadano es un apéndice del PAN, y ayer veía yo en las redes mucha gente que decía, y vos, nueva lea del PAN, y los panistas enfurecidos salían a decir que no, que no, que no, que no. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar en el futuro. No vaya a ser que acaben dependiendo de la señora Ortega, porque, como te digo, si ella logra una segunda mayoría en el Congreso, logra desplazar al PRI de la segunda, bueno, el PRI supuestamente sigue siendo la primera mayoría en el Congreso, pero hemos visto cómo se han comportado de manera errática, y ya no sabemos a quién obedece cada diputado. Pero si vamos a la cuestión del número, va a estar interesante si el PAN no logra repuntar las diputaciones en el 21, pero sí lo logra Movimiento Ciudadano a través de expriistas. Entonces, pues, se va a poner muy, muy... O sea, me quiero imaginar al gobernador Mauricio Vila, dependiendo de que doña Ivón controle el Congreso. Eso sería, sería, sería una verdadera, un choque de trenes, diría yo, ¿no? O sea, a cual más soberbio, diría yo, pero bueno. Oye, pero además, esas malas decisiones, es lo que acabas de decir, fue lo mismo que pasó de Acción Nacional, que el gran perdedor para mí en las elecciones de Coahuila, Hidalgo, además de Morena, fue el PAN. Al PAN haber reclusido tercer lugar con 12 puntos en Coahuila, y otro tanto de Hidalgo. Oye, allá, esa fue una elección increíble que se dio, en el cual todos justifican. Es que el PRI siempre ha ganado esos dos estados, por eso, por la mafia, por eso, lo que quiera. Pero demostró que los dinosaurios, allá está, ingeniero, que los dinosaurios no han muerto, y eso le da una respiración a todos los priistas, decir, guau, aquí estamos, ¿no? No, es que, bueno, esas elecciones, si tú recuerdas, lastimosamente no tuvimos chance de tocarla la semana pasada. Y sí, yo ya venía viendo, y todo apuntaba a victorias del PRI. No como se dieron, en muchos aspectos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, cada quien salió a festejar lo que le convino. O sea, el PRI salió a festejar sus grandes triunfos, que de hecho todavía no lo son. Si bien en Coahuila, pues sí podemos decir, de un arrasador triunfo del PRI, y como haya sido, ¿no? O sea, no vamos a poder meter en los detalles, pero sí el PRI, 16 de 16, carro completo. O sea, no se puede pedir más en Coahuila. Ahora, la victoria del PRI en Hidalgo es relativa, porque realmente el PRI dice, es que tengo la mayoría de los ayuntamientos. Pero en realidad, Hidalgo es como Yucatán. El que gana la capital es el que gana todo, prácticamente, ¿no? Entonces, realmente el PRI hasta ahorita se mantiene como ganador en Pachuca, pero le sacó solamente 300 votos, o menos de 300 votos, al candidato de Morena. Y eso seguramente se va a ir a los tribunales. Y bueno, si la balanza se inclina hacia el candidato de Morena, pues ya sabemos qué va a decir el PRI, de que le robaron y que el presidente metió la mano y todo. Pero bueno, finalmente no sabemos qué va a pasar en Pachuca. Pero bueno, ahora, lo que más me extraña es ver a panistas festejando la victoria del PRI. O sea, cuando realmente todo indica que ellos fueron los grandes perdedores. Porque en Coahuila ellos tenían nueve diputados, o sea, seis de votación y tres pluris contra diez del PRI, que tenía siete y tres. Entonces, ahorita el PRI se va a dieciséis y cero, porque pues ya con los dieciséis de votación. Pero el PAN solo se queda con sus tres pluris y pierde seis de votación. Y entonces, de nueve baja a tres. Por eso, yo no veo qué puede estar festejando el PAN, a excepción de que, bueno, parece ser que los panistas y los PRI se unieron en festejar que Morena no avanzó. Y casi, casi, bueno, para muchos, el hecho de que Morena no avanzara era sinónimo de un fracaso. O sea, es un fracaso aparentemente en el cual el fracaso no es para Morena, sino para AMLO, que es lo que se refleja, ¿no? Bueno, así lo quieren vender. No, no sabemos, porque pues hay quien dice que el fracaso es para Morena, hay quien dice que el fracaso es para AMLO, hay quien dice que es para los dos, hay quien dice que, pues, AMLO ganó en Coahuila como candidato, pero esta vez la gente no salió a votar por Morena. En fin, no lo podemos saber, todo el mundo va a tener una lectura diferente y todos van a ver, por otro lado, Morena dice, bueno, no perdimos porque al final de cuentas no teníamos nada, todo lo que ganemos es, o sea, todo lo que se avance es ganancia y sí, bueno, en Coahuila pasaron de tres pluris a cuatro pluris, bueno, subieron un escaloncito y si llegan a lograr ganar Pachuca, vas a ver cómo todo esto va a dar un giro completo, ¿no? Ahora, el PRI, bueno, salió a festejar a Lito Moreno, pues no tenía otra, tiene que hacer, o sea, tiene que hacer a la haraca de esta victoria, aunque pudiera ser una victoria pírrica, ¿no? Porque realmente la prueba de fuego para el PRI va a ser en el 21 cuando se jueguen siete gobernaturas que hoy tiene el PRI y vamos a ver cuántas logra conservar, porque ya no va a ser de ganar otras, ya solamente su éxito va a depender del número de gobernaturas que logre retener, o sea, el PRI está en la modalidad de contención, vamos a decirlo así, no está yendo hacia adelante, sino simplemente está tratando de no ir para atrás, entonces, eso pues definitivamente va a ser la prueba de fuego para el PRI, pero bueno, estas victorias que tuvieron ahora por pequeñitas o parciales que fueran, pues es un respiro para el PRIismo de cara a esas elecciones del 21 y eso pues les puede dar ánimos, ahora, te decía yo, hay quien llegó hasta a especular de que el PAM le extendió la carpeta roja, la alfombra roja al PRI para que ganara Coahuila, eso me llamaría mucho la atención y la verdad no lo creo, pero si eso fuera cierto, me preocupa porque cómo se lo va a devolver el PRI al PAM y no vaya a ser que acabemos pagando aquí en Yucatán el precio de esa sesión de posiciones, es pura especulación, ¿verdad? o sea, pero no es fuera de toda lógica porque sabemos que en la política se pagan favores y a veces donde menos te lo esperas es ahí donde te piden que el favor sea pagado, ¿no? Entonces, allá es donde tenemos que tener un poco de cuidado los yucatecos que este tipo de cosas no nos golpea a nosotros, cada estado tiene que jugar su propia política en función de sus condiciones locales, no de lo que pasa en otros estados, pero bueno, ya aquí el escenario ya lo vimos, ya sabemos que hoy por hoy la fuerza la tiene el PAN, que Morena todavía no levanta, aparte de todos sus problemas internos que tienen, el PRI está en un modo de sobrevivencia y ahorita casi casi le cae el coronavirus al PRI, ¿no? O sea, con esta cuestión de la reaparición de la señora Ortega Pacheco, ¿no? Entonces, el panorama en Yucatán no podría ser más complicado, pero si a alguien nos corresponde decidir qué va a pasar en Yucatán, tendría que ser a los yucatecos y a nadie más. O sea, no tenemos por qué pagar en Yucatán favores que se hacen en otros estados o en otros lugares de la República, porque desgraciadamente esa ha sido la triste historia de Yucatán. De hecho, yo lo digo, o sea, y lo digo y lo repito con toda sinceridad, la señora Ortega no ganó la gobernatura, se la tuvieron que dar para que el PRI por su parte legitimizara a Calderón como presidente. Eso lo sabemos, es un Vox Populi. Bueno, la señora quiere decir que porque hablaba con las piedras y porque hablaba con las puertas y porque hablaba con los sillones y todo, ganó, no ganó, la verdad no ganó. Y todos los otros puestos que dice que los ha ganado siempre no han sido realmente en una lucha clara y pareja contra otros candidatos. Pero bueno, eso es lamentablemente la triste historia de la política mexicana y de la política yucateca. Guillermo, pues gracias por decirse el tiempo. Pasó demasiado rápido, hay muchos temas que no podemos tocar y lo vamos a tocar hasta la próxima. Sí, claro, hay temas nacionales muy importantes porque lamentablemente pues ya el tiempo no nos alcanzó. Pues nada más quisiera yo dejar de pasar la oportunidad de este Gerardo de seguir diciéndole a la gente que se cuide. Hoy en la mañana nos despertamos algunos con una muy triste noticia de un buen amigo que se nos adelantó, Jorge Escalante, a quien conocíamos como Chacho o el gorro es una verdadera pena, una lástima, pero esto pues no tiene que servir a los que todavía estamos acá para no bajar la guardia, para no cerrar los ojos ni entregarnos así totalmente a la pandemia. La pandemia sigue, es una amenaza. Yo le quiero hacer un llamado a los mayores, ahí van a abrir los casinos que normalmente son un atractivo para la gente mayor. Yo les digo sigan jugando en línea, si su gusto es apostar, apuesten en línea, pero no se expongan. Y yo también a los jóvenes, el otro día tuve una discusión en buen plan en el Facebook con un joven deportista en donde me decía bueno, es que nosotros somos jóvenes y tenemos, sí, pero tú también te puedes volver en un agente de contagio y contagiar a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita y entonces te vas a arrepentir de no haberte quedado en tu casa y solamente por las ganas de salir a hacer deporte o a competir en algún tipo de deporte de conjunto, ¿no? Entonces sigan haciendo deporte en solitario, al aire libre, pero no se expongan, la verdad es serio esto, vamos a ayudarnos todos cuidándonos en la medida de lo posible, o sea que no quisiera dejar pasar esta oportunidad y pues sí, mi más sentido pésame a las familias de nuestro buen amigo Chacho, a su hermano chino, a su esposa, a todos, sus hijas, a todos y pues Dios lo tenga en su gloria. De hecho, es importante decir y como decimos, como cuchito de pan lo vamos a decir siempre, cuídense, cuiden a su familia, el Correo Abinos está aquí y mata y ojalá que la gente lo entienda, Inge, ojalá que le entienda la gente. Así es, y así es, y nadie está libre, por muy joven, por muy sano, todos estamos expuestos porque esta cosa todavía no hemos buscado la forma de cómo confrontarla y mucho menos de cómo derrotarla. Entonces, estamos en franca desventaja y tenemos que aceptarlo y tenemos que aprender a vivir con esa condición. Quiero gracias, hasta la próxima. Salgerando, muy amable, muchas gracias, buen día tengan todos. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. No me digas. café con sabor amargo.